Música Hay quien te va criticando Por ver si a ti te partidia Por ver si a ti te partidia Tú no eres de importancia Que lo haces por envidia Y también por ir No da ansia Y a mi lo mismo me da Que me llamen Inocente Que me llamen Inocente Yo nunca busco pelé Y se me girando a la gente De la pata que Coger Ale 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 Solo pido pa' comer Yo no ambiciono el dinero Yo no ambiciono el dinero Si yo tengo una mujer Ella me quiere y la quiero Ella me quiere y la quiero Pa' que quiera y lo va a tener Ay 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 ay